¿Qué es el instrumento? ¿Qué es el instrumento? Es que yo hago los instrumentos los aprendí de muy niño cuando yo me di cuenta cuando yo me di cuenta cuando yo me di cuenta que era yo nací en ese ambiente yo los abuelos, la abuela hacían todo lo que es instrumento Mapuche de ahí que me quedó el conocimiento es un instrumento digamos que ancestral Esta es la planta llamada Ñolquín que el Mapuche lo usa para fabricar su instrumento porque esta planta ya viene hueco por dentro o la asaltan y se lo llevaban para donde entonces la mamá Mapuche con su polvo lo llevaba ahí donde había ese concierto de pajaritos que cantaban como babuita pero creo que era como la coibuilla como el sapo así entonces nosotros entonces nosotros lo tocamos y esa es la fuerza de nosotros en ningún lado nosotros no podemos dejar el colchón porque el colchón es la fuerza de nosotros ahí es donde tenemos un Nehuen Nehuen y Chagueneschen ese Nehuen tenemos y de los guiatunios aprendí a tocar la trutruca escuchándola y la bifilca también escuchándola y me dije bueno voy a aprender todas las trutrucas y me lo metí en mi y aprendí a tocarla y la bifilca igual y el ritmo de la trutruca tiene que ir al mismo ritmo del trun y la bifilca igual tiene que ir al mismo ritmo que no vale en nada que nos vemos en el próximo video